Bueno, me toca cerrar estos premios. Lo primero que quería aprovechar para dar la enhorabuena a todos los premiados y paso directamente a anunciaros el ganador al premio, al mejor jugador de la Liga BBVA 2013-2014. Cristiano Ronaldo. Ya no sé qué voy a decir. Bueno, yo pensé que es el último premio, ¿verdad? Bueno, muy contento. La verdad que tener un atrick de trofeos es espectacular. Estoy muy contento. Quiero agradecer una vez más a mis compañeros porque sin ellos yo no marcaba la cantidad de goles que ha marcado este año y los premios también. La afición, el Real Madrid, toda mi familia, mi novia, todo el mundo, la gente que votó en mí. Es un momento especial. Estoy en un momento muy bueno de mi carrera. Disfruto un montón estar dentro del campo y hacer lo mejor y dejar a la gente contenta. Por eso lo que deseo es el próximo año estar aquí otra vez. Ganar premios, obviamente. Es por eso que juego todos los partidos, entreno. Me dedico al 100% a mi profesión para alcanzar trofeos colectivos, que para mí es lo más importante. Pero no dejo de decir que también para mí es un orgullo ganar premios individuales. Por eso muchas gracias a todos. Fue una noche muy bonita. Me ha gustado mucho el contenido del programa y pasamos todos muy bien. Por eso, muchas gracias a todos. Gracias.